El olor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres. Con la doctora Ninoska de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Ejército de Mujeres Para anotar es el 3259-94-29, el 3259-94-38, el 2626-68-68, el 9676-88-88, y nuestro número internacional que siempre sigue siendo el mismo, el 1-800-66-978-5971. Igual nuestro correo electrónico para que usted pueda hacer sus aportaciones de acorreo, ejercitodemujeres.com y www.venecer.hn. Ahora sí, si usted nos va a seguir a través de las redes sociales, tiene que tomar nota en EtoSlow, Ejército de Mujeres, Facebook, Ejército de Mujeres, por el Twitter, arroba e guión bajo mujeres. Y entonces solo tenemos un anuncio que darle, que para este 4 de junio tenemos nuestra colonia congregacional, así que ya nos estamos preparando, estamos emocionados, así que anotarnos en los equipos de fútbol, básquetbol, vóleybol, va a haber de todo, entonces ya estamos ahí emocionados, estamos todos invitados, así todos los de casa, yo creo que vamos a decir, Liliana. Tenemos que estar preparados ya con una mente disciplinada para que no vaya a salir el egipcio en los partidos y todo eso. El filístico. Ahorita nos estamos preparando, Dios ya nos está hablando y ya nosotros estamos casi listas para comenzar. Pastora, muy buenos días. Dios le bendiga, ¿cómo les va? Muy buenos días, estamos contentos de estar aquí. Y creo yo que tenemos, cabal, ¿verdad? Cabal de la disciplina, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de una cualidad que creo yo que nosotros tenemos que tener para formar un equipo. Hemos estado taladrando una y otra vez que es necesario para la Iglesia de Cristo que aprendan a caminar en equipo, porque en equipo se hacen mejor las cosas y en equipo se hacen, se pueden multiplicar las cosas con más facilidad. Lo que yo hago sola, en equipo, lo puedo hacer en menos tiempo y en equipo se puede disfrutar más de tiempo libre. Sin embargo, muchos de nosotros somos como llaneros solitarios, que no cedemos ante nuestro carácter para trabajar en equipo y eso a la larga puede afectar hasta una Iglesia completa. Entonces, esta vez vamos a hablar de una cualidad, de una cualidad que para nosotros es importante. Bueno, para mí es muy importante y eso ha marcado mi vida, ¿verdad? La disciplina, la disciplina. Yo creo que la cualidad de la disciplina es importante para alguien que quiere formar parte de algo. Yo creo que la disciplina es una cualidad que todos deberíamos de tener para que nosotros nos salieran bien las cosas, ¿verdad? Pastora, pero lo difícil aquí, el punto es que a veces hay cosas con las que usted comentaba, nosotros no nacemos. Entonces, es necesario ir a buscarlas en Dios, pero para eso conlleva una disciplina, un proceso. Fíjese que en Mateo 11, 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, como que dice, ok, la humildad, van a haber ciertas cualidades que no son natas en nosotras, pero hay que aprenderlas. Y cuando las aprendemos, aprendiendo, no es que a veces el pastor ha hecho el comentario, no vamos a ayuno y oración y aclamar, quiero aprender a ser manso, no, que venga la mansedumbre del cielo, es algo que definitivamente va a ser en un proceso de nuestra alma, porque él dice, y me llama la atención, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando nosotros no cedemos a querer aprender una cualidad que no tenemos, para volverlo una disciplina, eso se vuelve un lazo, una carga, un conflicto en nuestra alma, que ese es muchas veces el lío que se da cuando se trabaja en equipo, porque no la hemos pulido esa cualidad, porque nos negamos, porque no es fácil el aprender. Sí, lo que pasa es que nacemos con una crianza y es difícil ceder a esa crianza. Y la salida más cómoda, pero más cobarde, es decir, a mí no me gusta topar con la gente, entonces mejor me retiro, yo vengo de lejos, entonces, y vienen de lejos, pero la verdad es que es una salida cobarde, porque nos damos cuenta que eso es, yo no quiero ser pulida, muchas gracias. Bueno, tal vez tú tienes carácter fuerte, yo también lo tengo, entonces al trabajar en equipo vamos a sacar chispas, pero la más espiritual va a tener que ceder, ¿verdad? Y la más espiritual muchas veces, no tal vez no es el más espiritual, sino que sale ganando por un buen trecho el que es disciplinado, porque hay algunos que son tan espirituales, pero tan araganes, tan espirituales, pero tan impuntuales, tan espirituales y oran tanto, pero dicen mañana vengo y no vienen, entonces la disciplina es algo que me gustaba una frase que decían, yo voy a dejar de hacer cosas, porque la disciplina es que voy a dejar de hacer cosas que me gustan, porque necesito hacer cosas que me gustan, entonces cabal es eso, yo quiero hacer cosas, es como que si tú corres, obviamente tú corres, pero para correr necesitas tener el peso adecuado, dejar de comer pizza y atragantarte de tajadas con chirmol y de todo, ¿verdad? Y dejar de comer frescos, porque yo no te he visto a ti, y cuando nos tocó el desayuno en la casa de Akea, ¿verdad? Me daba una risa, ¿verdad? Porque comida muy buena, pero todo tan light, ¿verdad? Hasta postre light. Ella se dio a la tarea de en rodajas de pan integral, cortar manzanas, porque la manzana es baja en calorías, y las espolvoreó, y no sé qué más hizo, para que tuviéramos un postre de manzana, pero light. Entonces yo decía, Dios mío, esta casa es toda light. Entonces, ¿pero qué? Dejar de hacer cosas que te gustan, para poder hacer lo que más te gusta. Entonces, la disciplina es eso, yo voy a sacrificar cosas que me gustan, porque yo necesito hacer cosas que me encantan, ¿verdad? Pero muchas veces nos negamos a eso, y eso es lo cardíaco, porque la disciplina, bueno, hay muchos tipos de disciplina, pero la disciplina es importante para el trabajo en equipo. Dígame. El comentarista dice que disciplina es el fuego purificador por el que el talento se convierte en capacidad. Y eso de fuego a mí me habla de que duele, ¿verdad? De que no es fácil realmente adaptarnos a nuevos hábitos, adaptarnos a nuevas formas de vida, formas de hacer las cosas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados al desorden realmente. En todas nuestras áreas tenemos desorden en nuestra vida. Claro, claro. Es difícil, y ese fuego, esa disciplina es realmente ese fuego que va quemando, que va quemando, que va purificando todas, quitando todos los malos hábitos y toda la suciedad que tenemos, ¿verdad? Y ordenándonos en nuestra vida. Y es tan importante que nosotros veamos que es fuego. Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez se han quemado, ¿verdad? Pero que yo siento que difícil es, ¿verdad? El fuego es difícil. Yo cuando era muy pequeña, nosotros teníamos una nana, ¿verdad? Y la nana estaba sirviendo, huirviendo en el termo. Y yo, como era, ¿verdad? Entonces me fui corriendo la cocina y pasé. Y ella me echó el termo. Porque yo me atravesé, pues, ¿verdad? Entonces ella me echó el termo, pero la playera, me recuerdo, se adhirió a mí. Entonces, cuando mi madre oyó mis gritos, agarró la playera y me la arrancó. Porque obviamente si no se me pegaba. ¿Verdad? La quemadura se iba a pegar. Entonces, nunca se me olvida. Porque yo decía, Dios mío, ¿pero por qué me quitó la playera tan fuerte? Si ya se estaba pegando a mi piel, ¿verdad? Entonces, obviamente la quemadura duele tanto. Duele tanto. Sin embargo, yo pienso que la quemadura hace que la cáscara se te caiga. Y eso me habla a mí de apariencia. ¿Verdad? La quemadura lo que hace es que, ponele, cuando tenés necesidad y no has sido disciplinado y el Señor te aprieta, no tenés miramiento en llegar y postrarte delante del Señor. ¿Por qué? Porque la cáscara se te está cayendo. Entonces, muchas veces es necesario que nosotros aprendamos a ser disciplinados voluntariamente. Porque creo yo que ayer vimos tres disciplinas. Pero una de las cosas que más me impactó, porque se usan tres disciplinas, ¿por qué? Porque hay varias cosas que nos van a impulsar para que nosotros trabajemos en equipo, aun con nuestros hijos, que es difícil, ¿verdad? Porque a nuestros hijos no les podemos demandar tanto como a los que tal vez son ajenos a nosotros. Porque nuestros hijos rápidos se nos ponen al brinco, ¡ah, la mamá, ya me cansé! En cambio, los otros no, ¿verdad? No, hombre, démosle, usted no se preocupe, ¿verdad? Pero es importante que la disciplina empiece primeramente en el líder, ¿verdad? Si yo digo dancemos y yo llego bañada y desparasitada y yo no danzo, entonces yo no voy a pretender tener un avivamiento de danza en la iglesia. Porque eso es hagamos, no hagan. Pastora, quería agregar algo en hebreo referente a la disciplina. En hebreo 12.11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, esa es la palabra que me gustó, ejercitados, por medio de ella, después da frutos apacibles de justicia. Entonces, no es que yo quiero estar en la danza y llego hoy y ya me presento a los dos meses y yo voy a estar Dios de mi vida con una técnica espectacular. Es el ejercitarme en lo que yo quiero lograr ser. Entonces, lo que pasa es que muchas veces en diferentes áreas queremos manejar bien la palabra, pero si leemos hoy o leemos cada vez que venimos al programa, pero no vamos a leer todo el tiempo, es un ejercitarnos. En el ejercitarnos, esa es parte de la disciplina, que no es sencillo porque a veces uno tiene mil cosas que hacer, a veces que si usted está, a veces anda mal de sus pies, pero todo eso conlleva un proceso. Y eso es que es doloroso a veces pagar el precio. Y esa disciplina es la que a veces cuesta. Es que queremos la gloria, pero no el proceso. Entonces, yo creo que la disciplina es un morir de mi carne. Es un morir de mi carne porque yo podría quedarme jueves dormida, estoy reventada. Sábado, por lo menos salir al cine. Pero ese es el detalle. La disciplina conlleva un sacrificio, un ceder. Y yo creo que si no vamos a estar siempre admirando a otros. ¡Ala, qué lindo! ¡Ala, qué hermoso! Hermana, qué bien lo hace. Como usted, Maynard, yo quisiera, pero no queremos pagar el precio en las cosas pequeñas para luego hacer algo grande. Entonces, eso es la disciplina. Porque muchas veces dice disciplina de hacer lo que realmente no desea hacer para poder hacer lo que realmente quiere hacer. Muchas veces podemos decir, yo quiero estar delgada, pero si no nos cuidamos con la comida, yo quiero ser la mejor que danza ahí, pero si no venimos a práctica, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo creo que para tener disciplina tenemos que comenzar. Por eso hablaba aquí de una mente disciplinada, ¿verdad? Está renovando nuestra mente, porque muchas veces los ataques vienen a nuestra mente. Es decir, no lo vas a poder hacer. Entonces, se anota y tal vez, pero ¿para qué? Si no lo voy a lograr. Entonces, muchas veces el enemigo quiere venir a atacarnos en la mente. Y me gustaba ayer el tema que había el pastor, que decía que él nos ha elegido. Tal vez no tenemos las capacidades, pero él nos va a habilitar para poder ser aptos, ¿verdad? Y date cuenta que lo que nos tratan es el ego en la disciplina. ¿Verdad? Porque tú decías, bueno, entonces yo quiero venir a un ensayo y al otro día y a danzar. No vas a poder. Pero al principio, la que aguantan los primeros 10 ensayos va a ser la que va a permanecer. Sin embargo, te van a atacar en tu mente. Van a decir, pareces tonta aquí, ni la vuelta sabes dar. ¿Verdad? Pero todos empezamos así. Entonces, cuán importante es que de primero empiece, porque la mente es el taller de todo. La mente es el taller de todo y no le sale a uno una patada de primas a primeras. Una vuelta de primas a primeras. Hay que ensayarla y ya después se hace tan fácil. Es como que si yo te dijera yo, ¿cuánto corres? No sé cuánto corres. Imagínate cuánto corres de una pregunta preguntífica. Cinco o seis kilómetros. No, pero ponele en tus maratones. ¿Cuánto corres? Diez punto cinco, veintiún kilómetros. Ok. Pero no es como que si yo te dijera, ok, te voy a acompañar hoy porque me emociono, te quiero mucho. Ok, llevo siete kilómetros y me estoy muriendo. ¿Por qué? Llevo cinco. A tu paso llevo dos. Y estoy que saco mis pulmones y ayúdenme a alguien a jalar mis pulmones. Y se le va bien. Exactamente. Entonces, el detalle es una costumbre que se nos tiene que hacer y para eso requiere una disciplina, ¿verdad? La disciplina definitivamente es que nosotros aprendamos a decir que no a cosas que realmente nos gustan para que llegara a hacer cosas que realmente nos encantan. Dígame, amor. Pastora, también que tenemos que saber que entre más alto lleguemos, menos libertades podemos darnos. Porque la mirada de los demás está sobre nosotros y tenemos que predicar con el ejemplo. Claro. Entonces, hay libertades que ya no vamos a poder darnos. Sí. Sí, porque eso es tan importante. Ahora últimamente me han tratado con eso, ¿verdad? Pero alguien estaba hoy, porque hoy me sequé el pelo. Pero no me van a pensar que me sequé el pelo porque quiero, sino porque me fui a tapar la sabiduría, les digo yo, porque ya la sabiduría se estaba viendo aquí. Entonces, ya tenía un camino blanco aquí. Entonces, algunas veces me escriben y me dicen, pastora, se le está cayendo el pelo. No, mi amor, es que tengo el camino blanco, entonces se ve como resplandor, porque mi pelo es blanco completamente de adentro. Entonces me fui a, entonces me decía alguien, ¿verdad? Me decía, es que qué tan importante es que la gente que va a la iglesia, decía ella, por lo menos sea amable, porque eso es lo mínimo que se espera, una amabilidad. Entonces, ella me decía, es que yo me asusto cuando algunas veces hay gente que va a la iglesia y son groseros, porque entonces quiere decir que no son buenas personas. Entonces yo le decía, ay sí, la verdad es que uno trabaja en eso todo el tiempo, ¿verdad? Mucha gente llega a las iglesias por liderazgo, pero nunca por ser una mejor persona, ¿verdad? Y nos damos cuenta que a la larga tú vas a necesitar de alguien, aunque sea para pedirle un vaso de agua, a la larga usted va a necesitar de alguien y quién sabe si va a necesitar usted de alguien, ah vaya, del guardia de la iglesia. Se le pinchó el carro que renuncio, pero le va a tener que decir, ¿será que me ayuda? Pero si usted pasa jetona y no saluda, pero ni a su mamá, entonces el guardia va a decir, mire señora, usted es la que no saluda y ahora pretende de mí algo, cámbiela usted. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros aún aprendamos a disciplinarnos en eso, verdad? Porque bien decía usted, entre más alto llegamos, menos derecho tenemos a cosas, menos libertades nos podemos dar. Bueno, yo soy un poco desinhibida, pero aún en el cine me recuerdo yo que yo soy desinhibida. A mí me gusta ir a ver muchas películas, pero de niños, pero no voy a pensar que, ay, porque soy una santa, no, porque me gusta ir a ver películas de niños, la disfruto, pero yo me recuerdo que fuimos hace muchos años a ver Poitos en fuga, me da una hermosura. Entonces, fuimos un 24 de diciembre, porque no había nadie. Y entonces iba yo con mi hija chiquita y mis dos hijos grandes, pero que estaban ellos en plena adolescencia, pero mi hija, cuando en eso los Poitos iban a salir, entonces yo, bravo, Ana, hagamos la ola. Y entonces en el cine, bravo, entonces, muy bien, lo logramos. Y entonces los otros así, qué ridículas. Gracias a Dios no hay nadie en el cine. Yo les decía yo, muchas sean un poco más felices. Sin embargo, ahora ya no se puede porque la pastora está ahí, ¿verdad? No, no me amarro demasiado, porque si tengo que gritar, grito, y si me tengo que reír, me río, porque mi risa tiene una bocina incorporada que no puedo negarlo, ¿verdad? Sí, un amplificador con el que nací. Sin embargo, yo creo que la disciplina hace que nosotros podamos tener buen testimonio. Fíjense que ayer, yo sé que vamos a pasar a otra, pero esa lo tengo que contar. Fíjense que ayer, yo trato con un mi hijo, bueno, no con mi hijo, sino con lo que es como mi hijo, pero tiene carácter fregado, ¿verdad? Entonces, dos semanas antes yo le había advertido, mira, mi hijo, van a tratar de sacarte tus casillas, y como es bien facilito, ¿verdad? Te ruego que no vayas a responder, te ruego. Pero el detalle es que me llama, me escribe mamamita, casi me quiebro la cara con alguien, ¡ah! Entonces yo, entonces, le digo yo, ¿sabes qué? Voy a llamar a tal y tal anciano, le digo, para que te libere, tal vez es eso. No, mamá, me dijo, llamá al anciano para que nos liberes y padecemos de lo mismo. Y entonces yo me quedé, ¿qué? Sí, me dijo, lo que pasa es que uno dentro de la iglesia y otro afuera, pero la misma cuestión es, me dijo, los dos somos iracundos. Y yo me, estaba yo en el, pero yo así, toda comprensiva, ¿verdad? Yo, mi hijo, yo voy a llamar, ¿sabes a quién, a tal? Para que te libere, tal vez es, tal vez es algo. Y entonces me dice, mamita, me dice, llama a otro para que nos libere a los dos, y los dos padecemos de lo mismo. Y entonces yo empecé a tratarme de reír. Y así, no me voy a reír en el mensaje, padre. Germán está hablando de algo bien serio, ¿verdad? Pero yo decía, qué increíble, que aún en Cristo, nosotros podamos tener fama de indisciplinados. No importa la unción que se te vea, es el avance como persona que se te tiene que ver. Es la falta de disciplina que a veces nos llegamos a aprender, sabiendo que hay cualidades, hay cojeras que tenemos que pulirlas, pero no es tan fácil. Sí, pues mire, si hablamos de, yo tengo varias, ¿verdad? Pero una de ellas es que a veces soy despistada con las caras de las personas. Ah, yo igual. Pero eso es algo que parece mentira, hermana, pero a veces puede afectar. Alguien pasó y ni se acordó de mí, o que Bárbara nos saludó. Y sin embargo, yo veo que en los míos está como esa mente fotográfica, ¿verdad? Mis hijos, mi esposo, y no te acuerdas de ella, si es de la hermana de la iglesia. Y yo, hermana, Dios santo. Entonces yo, pero muchas veces uno es fresco, porque hace mucho yo me hubiera concentrado. Entonces yo, pero hay momentos en que yo he visto que de repente si hay personas que les puede cargar eso, y a veces no es por alegría. Pero afectarles de que les amarga la vida, Tere. Pero ¿qué pasa? Por una falta de quizás de disciplina mía, que yo estoy consciente que no tengo esa cualidad. No me sale natural. Es difícil para mi, hermana, porque yo ando y como que no, ando como en la luna. Entonces me dicen, Tere, ¿viste que ya estaba tal persona? Y Dios santo. Entonces yo estoy consciente que tengo que pulir, pero cuesta. Porque es una disciplina para mí que no está. Entonces muchas veces eso es lo que retrocede el proceso de nosotros y no nos hace avanzar. No mengua el don, no mengua el don, pero retrocede nuestro proceso como personas de Dios, ¿verdad? No mengua el don. Y el testimonio, hermana. Pero puede ser que, y yo pienso que la gente es lista, porque a la hora de que uno esté ejerciendo un sacerdocio, la gente va a recibir de la unción de uno. Pero a la hora que bajas, la gente dice, jamás te voy a buscar, porque tu fuerza me sirve para que se caigan las murallas, pero yo como hombre no confío en ti. Entonces eso es lo más confrontativo para uno, porque lo cardíaco de todo esto es que tal vez yo soy muy despistada, póngale. Yo voy a un mall y es difícil que yo no esté pensando, ay, aquí debería, ay, Valeria, le queda este vestido, ¿qué talla será? Es que uno anda así. Sin embargo, ahora yo digo yo, no, tengo que estar enfocada en lo que voy, voy caminando, entonces voy caminando, y entonces yo digo, no, yo tengo que concentrarme. Entonces algunas veces, y esta, ¿por dónde estará la tienda? Entonces me hacen así, pastora, ay, mi amor, entonces le tengo que dar explicaciones, ay, reina, fíjese que está pensando en otra cosa, perdone. O que le están hablando, pastora, y sus hijos, y de repente usted está pensando en otra cosa, y como que ellos saben y disierren que no les está poniendo atención, aunque usted va a agarrar lo que es importante, porque al mismo tiempo está con otro asunto. Entonces esa falta a veces de concentración, como que a ellos le resta importancia al tema que ellos están... Y es disciplinarse, decir, ok, a lo mejor no te cuento nada, vos no me parábola. Atención, entonces, primeramente se empieza con la disciplina mental, es que nosotros nos enfoquemos en lo que estamos, ¿por qué? Porque nos pasa en la adoración, primeramente, estamos, padre, te alabo, señor, mañana de verdad que tengo que, voy a, después lo voy a escribir en el celular, que no se me vaya a olvidar y a traer la blusa, donde no sé qué, vaya, padre, te bendigo, ay, señor, y si ya vino mi esposo, y le tengo el lugar apartado, bueno, pero no importa, padre. Perdemos lo que realmente, yo miraba aquí en 2 Corintios 10, 5, hermana, que dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniéndolo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Claro, mija, claro. Muchas veces, o sea, lo que dice usted, sabemos que venimos acá, venimos a la iglesia, tenemos que venir a adorar y alabar, pues, de decir, bueno, disciplinar nuestra mente, ahorita me desconecto de todo y yo vengo a adorar y a darle la honra al Señor. ¿Qué te dijera yo? Que tu marido va a llegar, vaya, llega y ya estuvo, te busca, bueno, ahora es difícil que te busque, pero, bueno, por lo menos decirle, estoy en el sector 3, en 3, estoy en el sector 4. El detalle es que cualquier cosa es un buen pretexto para que nosotros no nos enfoquemos, no disfrutemos cada momento, porque yo pienso que muchas de nosotros tienen muchas cosas que hacer. Pero, la manera de trabajar en equipo es que, si yo hoy estoy contigo, ponen, yo estoy contigo, y entonces, bueno, pasa mucho, en el caso mío, que entonces estoy, ¿cómo estás, Lil? Y tú, te dice, ay, al fin, tengo, ¿cómo se llama? Espéreme que está sonando mucho esto y Henry me va a matar, entonces lo voy a complacer ahorita. Entonces, ok, Henry, no se preocupe que está sonando esto, hasta yo lo oigo. Entonces, que tal vez tenemos 10 minutos para estar juntas y yo estoy... Y es que ahora está de moda eso, es que la gente está físicamente, pero mentalmente. En tu mente, a la chica pastora, nunca la tengo. Y estoy, no, dale, dale, ajá, 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 ay, qué tremendo. Entonces, no nos enfocamos porque no tenemos una disciplina de mente, entonces, ni siquiera podemos disfrutar los momentos que nos toca disfrutar. Si estoy con mis nietos, ok, celulares apagados, ok, muchachos, vamos, si estoy limpiando, limpiando, hay que limpiar. Si estoy durmiendo, yo soy de las que, perdónenme, pero yo, a mí no me gusta cuando un celular me despierta. Ay, uno se despierta, entonces yo apago los celulares. Digo yo, bueno, de todo modo, si viene el Señor, no, me voy, seguro que me voy, en el nombre de Jesús. Ok, si viene el Señor, me voy, y si no, cualquier emergencia me viene a buscar a mi casa, lo lamento. Guardo los celulares porque hay veces que uno necesita disfrutar el dormir también. Entonces, todo es una disciplina y creo que cada cosa tiene su momento de enfoque. Y si nosotros la perdemos, nos vamos a amargar. A mí me pasa que tal vez voy manejando, ¿verdad? Y por ir pensando en otra cosa, me paso del lugar por donde tengo que regresar y muchas veces no sucede eso, ¿verdad? Igual en todas nuestras áreas que tal vez nos desenfocamos de a dónde vamos, a qué es lo que vamos a hacer y nos distraemos tanto en todas las cosas que están a nuestro alrededor y se nos van los momentos, se nos pasan las oportunidades, inclusive. Se nos pasa el tiempo, mija, y ¿sabes qué? Y tienes que hacer doble trabajo. Entonces, la primera disciplina que se requiere para trabajar en equipo en la iglesia es la disciplina de su mente. Usted enfóquese en lo que haga. Si usted viene y le dan un baño a limpiar, bueno, a mí antes yo limpiaba baños cuando estaba de servidor, a mí me gustaba mucho, porque llenaba de espuma el baño, a mí me gusta llenarlo de espuma con las escobas en las paredes. Ok, aquí no se puede, porque lo llenamos de espuma y la gente se revienta, ¿verdad? Pero bueno, el detalle es que yo lavaba el baño, yo estaba enfocada en que entre más espuma salía más limpio era el asunto. Y aparte me gusta tirar cubetazos. Entonces, pero el detalle es, por lo menos yo lo disfrutaba, pero si estoy pensando, ¡Ay, Dios mío! ¿Y se me va a manchar la falda? ¡Ay, Dios mío! ¿Y la nena dónde está? ¡Ay, si la cargo! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! Si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! Todo el tiempo, todo el tiempo pensando, ¡Ay, si algo pasa! ¡Y si esto pasa! Entonces, lo primero para mí es la disciplina de la mente. Hay gente que ni siquiera se concentra en la adoración y anhela profetizar. Mamaita, empecemos por dejar de pensar tonteras y entonces empezar a disciplinar nuestra mente. Diga, diga, diga. Pastora, con respecto a esto, me gusta Neemías porque dice que cuando Zambalá, Tobías y Gesen, el árabe, lo mandan a llamar a él y le dicen, tenemos que reunirnos en tal lugar. Entonces, me gusta porque él les dice, estoy ocupada en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Que dice que como cuatro o cinco veces lo mismo, querían como distraerlo a él de lo que él estaba haciendo realmente, pero él no permitió, le dije, si yo me bajo con ustedes a reunirme, me voy a perder en lo que estoy enfocado, en la obra. Sí, claro. Y muchas veces pasó con el profeta joven, se recuerdan con el profeta joven, ¿verdad? Él iba y el Señor le dijo, no te voltees ni a la derecha e izquierda. Se consiguió uno viejo y le dice, vente. A mí el Señor me dijo que te invitara. Y sí dice. Y al final de cuentas, muere, ¿verdad? Entonces, el detalle es que hay cosas que necesitan nuestro enfoque de mucho tiempo. Es como, póngale, cuando yo estoy ensayando. Hay gente que llega y me dice, me das cinco minutos. Y yo le digo, hija, ¿cómo te conformas con cinco minutos míos si te vas a administrar un área difícil de tu alma? Yo te voy a decir, ajá, ajá. Entonces, ¿qué más? Ajá, ajá. Porque yo estoy enfocada en la danza. Ajá. Entonces, entonces, hermana, fíjese que te pongan. Mi esposo me dejó, yo, ¡ay, qué tremendo! No, así no es el pie, levantarlo. Ok, ajá, dígame, mi amor. Entonces, no porque estoy enfocada en otra cosa, no porque no quisiera atenderlos, sino porque... Es el momento adecuado. Exactamente, porque hay un tiempo estipulado para cada cosa, porque trato de hacer las cosas bien, pero soy una gente un poco obsesiva. Entonces, si yo estoy danzando, a danzar. Si estoy cantando, a cantar bastante. Si estoy... ¿Por qué? Porque hay cosas que requieren un enfoque diferente. Entonces, una de esas cosas son que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que pensamos. Porque si no, siempre vamos a tambalear en una... Miren el enamorado, el joven que está enamorado. No hace nada bien, topa con todos. Es... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Porque como que se amenzan, ¿verdad? Pero es porque no están enfocados más que en pensar en la muchacha. Entonces, es importante para trabajar en equipo que todos estén enfocados. O sea, iba a agregar algo desde Neemías, referente a él, de que era un hombre que tenía una visión clara, a pesar de que tenía un montón de distractores y tenía burladores y todo, pero también hay que ver que la visión, cuando está enfocada en querer servir a los demás, difícilmente te vas a detener porque no hay egoísmo. O sea, porque no estás pensando solo en ti, solo en vos, ¿cómo me va a ir bien? Porque ya la visión es demasiado grande porque es enfocada en el servir. Entonces, cuando nosotros como líderes enfocamos, todo nuestro enfoque está en la obra, en algo tan grande, que todo lo que esté a nuestro alrededor va a parecer una pequeñez para podernos detener en tan grande visión. Pero muchas veces nosotros estamos más enfocados en las cosas urgentes y que no son tan primordiales ni importantes que lo que es la visión que viene. La visión tiene que venir de parte de Dios, pero volvemos a la carga. A veces no estamos enfocados en eso porque nuestro nivel de comunión o nuestro nivel de ceder en Dios, no estamos tan afinados para saber qué es lo que Dios está demandando. Entonces, nosotros vamos por un lado y la visión de Dios está por otro. Pero cuando logramos realmente enfocarnos, ahí la cosa es cuando camina. Fíjese que tan importante es eso, de verdad. Fíjese que, cabalera, lo que iba a agregar acerca de enfocarnos en la visión. Y creo que todos estamos aquí porque nuestra mayor visión es Cristo. Parecernos a Él y estar con Él y el arrebatamiento, ¿verdad? Ese es nuestro mayor objetivo, el propósito por el que fuimos creados para la adoración de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos eso tan claro en nuestra mente, ¿verdad? Tan firme y arraigado en nuestra mente, así metido, como que nos lavaron el cerebro, así como dice mucha gente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir en pos de eso. Y cada cosa que hagamos, pequeña, grande, mediana, va a ir en pos de eso. Claro. Que eso es lo que en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, todo va a ir enfocado en eso, pues, porque vamos a... Ese es nuestro propósito, ¿verdad? Claro, y mira que qué importante eso, porque yo veía entre los predicadores de 1800, hay uno que se llama John Alexander Dowie, y él dice que Juan es amado, ¿verdad? Es un dádiva de Dios, es don de Dios. Y Alexander dice que era servir a otros, entonces su papá le puso así, porque era un don de Dios para servir a otros, ¿verdad? Y entonces dice que desde los seis años, él se leyó la Biblia completa, de tapa a tapa. Y entonces su padre lo enfocó en, no sé qué vas a hacer, pero de plano, tenías que leer la Biblia de una manera obsesiva. Entonces, a él se le llama el apóstol de la sanidad, porque se dio en un caso donde habían epidemias, que Dios por mano de él sanaba a muchos. Sin embargo, el enfoque, eso es, el enfoque de todas las cosas, es tan importante para que no vayas ni a un lado ni para otro. Yo lo veía, él estaba en la universidad y él decía, esto no lo puede el hombre. Yo creo que aquí podemos clamar a Dios. Pero también el ceder, hermanos, porque eso pasa, que muchas veces nosotros nos detenemos, porque al final de cuentas Dios lo que está trabajando es, es a veces muchas cojeras de egoísmo, de, bueno, todo viene ahí de Leo y tantas compañías que a veces hay en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el servir, ahí viene un despojar. A veces se han hecho tantos comentarios que dicen, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y mire que también, yo creo que el comentario de Maswell, escuché uno que dice, a veces uno dice, este es el sueño de mi vida. Y uno quiere y se frustra a veces porque no sale, porque eso es para su vida. Pero cuando usted dice, no, yo voy a dar mi vida para lograr este sueño que va a ser en pos de servir a otros. O sea, yo voy a dar mi vida para desarrollar esta visión, porque la visión es servir a otros. Entonces, cuando yo, no es que, ok, quiero este sueño para que llene mi vida. No, yo voy a dedicar mi vida completa para realizar este sueño. Entonces, es un comprometerse, es un ceder, es un aprendizaje constante que no se terminó hoy. Es todos los días de nuestra vida. Y no solo ahí, sí que no solo la mente, porque después de la mente, obviamente, viene una disciplina en las emociones, ¿verdad? Que es más difícil, porque yo creo que, bueno, sobre todo de mujeres, ¿verdad? Yo no es que le echen la sal a las mujeres, ¿verdad? Sino tierra, no, más o menos. La mujer es muy emotiva, ¿verdad? La mujer le cuenta de una tragedia y llora, ¿verdad? La mujer le empieza a ministrar y alguien le dice, se me cayó la uña y entonces falta solo que ella sienta casi el dolor de la uña de la otra. Entonces, la gente, la mujer es emotiva. Pocos hombres conozco emotivos, pero la gente que es demasiado emotiva no es objetiva. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es nuestra disciplina de emociones. Porque si no, vamos a derrumbar los dones que Dios sembró en nosotros. Porque algunas veces, póngale tal vez, yo quiero a alguien, pero ese alguien anda mal. Entonces, yo no puedo ser emotiva, yo tengo que ser objetiva. Tiene que corregirse eso. ¿Por qué? Porque conviene al reino que se corrija. No importando que yo ame o no ame. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ser disciplinados en nuestras emociones, porque aquí entre nos, si no, vamos a echar a perder todo el trabajo de una iglesia. ¿Verdad? ¿Tú querías decir algo? Hermana, o las controlamos, o las emociones nos controlan a nosotros. Y lo que usted decía, porque muchas veces nos podemos llevar de encuentro a mucha gente, ¿verdad? Si tengo afinidad con Tere y tal vez alguien me viene a decir, ay no, ponerme de parte de ella, pues, entonces podemos echar a perder un montón de cosas por involucrar el alma. Y como decía usted, muchas veces nos dejamos llevar por cualquier cosita. Ay, mira que acá me quedo viendo mal. Entonces, estar con las emociones bien controladas para que ellas no nos controlen a nosotros. Y sobre todo para no contaminar, porque si sos parte del cuerpo de Cristo, y ponele, yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero tal vez yo topé con ella, porque ella tocó un área en mí difícil. Póngale, me rechazó públicamente. Entonces, obviamente yo voy a saber que yo tengo influencia sobre la gente que tengo bajo mi cargo. Entonces, puede ser que yo sesgue un comentario, haciendo daño así toda la obra de Dios. Entonces, es importante que yo controle mis emociones. Y me impactaba porque de las gentes que yo vi que controlaban sus emociones fue la reina Esther. ¿Por qué? Porque la angustia de decir, Dios mío, el rey firmó que mataran a todos los judíos y no sabe que yo soy judía. Debe haber sido como para arrancarse los pelos, ¿verdad? Y él viene y dice, un banquete rey. Y le da de beber a Azuero y a Amán tranquilos. Tenía el enemigo enfrente. Y tranquila. Relajada. Miren las emociones bien controladas, ¿verdad? Luego le dicen, no rey, ven a otra. De verdad, ahí trae a tu siervo a Amán. Entonces, para eso se necesitaba cierta templanza que muchas veces se necesita en el reino. Y es un fruto del espíritu. Sí, y sabe. O sea, si nosotros nos dejamos, es un fruto que tiene que salir de ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué? El poder comer con su enemigo y poder disfrutar el momento es un fruto de por qué tiene que meter cizaña aunque el otro tenga la razón, aunque yo tenga la razón de que el otro es mala persona. El hecho es que Esther tuvo la cualidad del dominio, de la disciplina para no reventar como cualquier mujer y decir, Dios mío, ¿cómo le voy a dar de comer yo a este? Es más, ahorita que se me venía a mi mente, la tercera vez que hubo el banquete, cuando ella le dice que la salve, el que no tuvo dominio sobre sus emociones fue Amán, ¿verdad? Porque Amán al verse, pero como quien dice, como así acorralado, exactamente, acorralado, él viene y se le tira las piernas a ella. Y entonces Azuero le dice, ah, queriéndote aprovechar de mi mujer. Hizo que el rey pensara mal. Exactamente y lo ahorcó, en la ahorca que la mujer había hecho para Mardoqueo. Entonces a lo que yo voy es el control, es importante porque se presta muchas, el descontrol se presta muchas cosas, la disciplina del autocontrol tiene que existir. Es como que si yo, yo quisiera exponerle a Germán un tema, pero si empiezo a llorar, es imposible que un hombre vaya a prestar atención, no puedo, es imposible. Hermana, Esther guardó el protocolo y aquí miraba en Esther 7.2, dice, también el segundo día mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Te será concedida? ¿Cuál es tu deseo? ¿Hasta la mitad del rey no se te dará? Respondiendo a la reina Esther dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. O sea, que ella no fue que se desesperó, no lloró ni nada, así que ella supo guardar su protocolo, ¿verdad? Ella supo esperar el momento apropiado para decir las cosas y muchas veces somos insensatos. Eso no quiere decir que se calle uno, sino que manzana o anda de oro con adornos de plata es la palabra dicha cuando conviene. Les voy a decir por qué se me quedó esa palabra. Administración, yo siempre fui muy simple, el simple todo lo dice, entonces yo decía que me aguanten, yo digo las cosas porque yo las siento, ese era mi argumento para mi simpleza, y una vez estaba, era oveja y estaba el hermano Sergio y me dijo, te voy a regalar una frase, niños. No me dijo, le dije hermano, que esa hermana es cierto lo que estoy diciendo, nadie la aguanta, entonces ya es hora que se le diga a alguien, ¿verdad? Entonces me dijo, te voy a regalar una frase, manzana de oro con adornos de plata, es la palabra dicha cuando conviene. Proverbio 25.11. Exactamente. Ahí ya pueden encontrar el proverbio 25.11. Entonces, se me quedó, se me quedó en mi celular, entonces se me quedó y entonces yo me quedé, Dios mío, en mi bolsa, sí, sé feliz. Entonces, el detalle es, me quedé y entonces, pero la iba repitiendo en el camino, ¿verdad? Yo decía, manzana de oro con adornos de plata. Entonces, cada vez que iba a decir una verdad yo decía, manzana de oro con adornos de plata. Quiere decir que para decir una verdad hay que adornarla tanto, tanto. Tanto. Exactamente. Entonces, yo lo veía en Esther, ella adornó, ella hizo, ella volvió. El control de las emociones en todo es tan importante porque nos hace que seamos objetivos en las cosas, sobre todo si somos mujeres, porque la mujer es difícil, yo prefiero tratar con jóvenes que tratar con mujeres. Oh, la mujer siempre tiene una conjetura para sufrir más de la cuenta, siempre hay un pretexto para sufrir más, siempre hay un pretexto para recordar que de chiquita la regalaron, recordar que de chiquita le pasó esto. Nunca se sacude, nunca se sacude. En cambio, el hombre tiene una capacidad de sacudirse mucho mayor. ¿Pero por qué? Por eso es que al hombre se le da el ministerio primario, porque tiene capacidad de sacudirse. Le falló hace 25 años el marido y todavía llora. Siempre estamos trayendo a... A memoria, pero ¿sabes qué? Porque nos gusta la autocompasión. Entonces, es difícil. La mujer se lastimó, entonces yo desde... ¿Y qué? Indegistarte con una baleada así, ya nunca más con mi baleada. ¿Hace cuánto? ¿Diez años? Ay, mamaita, pero va a comerte otra baleada. Es lo que estás perdiendo. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros veamos que la disciplina en nuestras emociones sirve hasta para los dones de Dios. Porque para profetizar, la disciplina en las emociones. Para el discernimiento, la disciplina en las emociones. Miren, yo miraba también en Moisés, hermana, de que él no supo disciplinar sus emociones a la hora de que él le mató al egipcio. Cuando estaban atacando a un hebreo, él, o sea, se metió, no era su tiempo y él lo mató. Claro. Verdad, entonces eso lo llevó a 40 años, mató al egipcio, pero le costó otros 40 años poder dominar su carácter. Date cuenta, 40 años de desierto no habiendo... 40 años para que el pueblo de Israel olvidara si tú fuiste el que mataste a un egipcio. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces la gente tiene que pasar un desierto de mucho tiempo, pero para que otro olvide las patanadas que le dijiste. Verdad, las cosas en las que explotaste y que pasaste tal vez trayendo a alguien sin querer. 40 años, echó el Moisecito. 40 años. Fácil, disciplinita. 40 años, ¿por qué? Porque se enojó, porque no era la manera. Hubiera podido decir, ¿saben qué? Hasta mándenlo a la cárcel, a este. Porque estoy defendiendo a un hebreo, si no era nada. ¿Qué importante es? Porque aún, pues, en nuestra familia es donde nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones, ¿verdad? Y, pues, nosotros que tenemos hijos adolescentes y en proceso, ¿verdad? Es bien difícil muchas veces controlarse ante las burradas que ellos hacen. Claro, claro. Porque le digo yo a mi hija, mira, me pasó recientemente, ¿veis? Una travesura ahí. Le digo, tienes que aprender a dominarte. Le digo, a no hacer lo primero que se te ocurre. ¿Por qué? Porque yo le digo, aquí, donde me ves, tengo ganas de reventarte los dientes. Claro. Y es mi emoción y es lo que quiero hacer, pero no lo voy a hacerle. Claro. Entonces, es, es, encontré un comentario que dice que es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Claro. Entonces, tenemos que disponer de nuestras emociones. Ganas no faltan, hija. Ganas no faltan. Ganas no faltan de decirle a alguien, mira, si te me pones al brinco, venite pues. Y es lo más fácil. Exactamente. Hermana, eso es lo más fácil. Sin embargo, la pérdida, la pérdida de la virtud es tan grande que para Moisés fueron 40 años de desierto. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que muchas veces rehacer el testimonio, hace poco estaba yo hablando con alguien y yo le digo, ya, ya, usted ya enderezo esto. Sí, me dice. Entonces, yo le digo, entonces, pero entonces me dice, pero aunque lo trate de enderezar, toda la gente piensa que sigo en lo mismo. Entonces, yo miré adentro y decía, Dios mío, el testimonio, ¿verdad? Es como críate fama y échate a dormir. Hermana. Entonces, rehacerlo es fregado. Dígame. Perdón, lo que miraba, lo que usted decía, que dice con Moisés, en Hechos 7.24, que era algo tan sencillo, porque no era como para que lo matara, dice, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. O sea, no tenía que matarlo, pues. Y yo digo, cuando miraba la figura de Moisés, digo, puchica, Moisés, y ya poniéndolo acá al siglo de ahorita, digo, sinceramente, muchas veces se nos sale a nosotros, ¿verdad? Entonces, ya tal vez tenemos un caminar en el Señor y a la primera que nos dice, parquéese aquí, se nos sale. No haga esto. Entonces, ¿cómo tenemos que estar disciplinando nuestras emociones? Pues, porque, como dice usted, o sea, estar a cada momento, ¿verdad? De decir, Señor, que le diga a uno qué es lo que tiene que responder y todo eso, saber controlarse, que no tiene que salir el viejo hombre, porque ese ya quedó... El egipcio, yo también, sale un egipcio, yo tengo otro escondido, cuidadito. Como decía Germán ayer, ¿verdad? Del casco de la moto que lo agarró y dice, hermano, ah, Dios le bendiga, hermano, perdón, era usted hermano. El detalle es, qué difícil es eso. El control de las emociones puede atraer Canaán o puede atraer desierto. Entonces, es importante que, y para mí lo más difícil de todo esto es que para borrar en la memoria de los hebreos, la violencia que vieron en Moisés, él tuvo que pasar 40 años fuera. Hermana, pero... Bien difícil, bien difícil. Es que se me ocurre ahorita que se me vino de que hay un versículo que dice que es mejor el que contiene su espíritu que el que contiene una ciudad. Entonces, para Moisés tuvo que salir a gobernar todo ese pueblo, entonces, al no controlarse a sí mismo, después le tocó lidiar con este pueblo que le salió rebelde. Entonces, si en ese momento se hubiera controlado a sí mismo, quizás se hubiera evitado o quizás se los hubieran dado, pero más tranquilos, menos berrinchudos al pueblo que tenía. Y aplicándolo muchas veces a nuestra vida secular, que hay pequeñas cosas que bien dicen que las emociones alborotan o echan a perder la mente del creyente, porque ahí se nos va a veces la fe, todo lo que sabemos de la palabra, cuando se alborotan las emociones es difícil aferrarnos a lo que nosotros hemos creído, porque se nos alborotó la mente del creyente. Y hay momentos que, como el ejemplo, o varios que a veces tenemos nosotros que ponían María, a veces con un hijo, a veces una situación económica, pero como viene el alma, la emoción, la angustia, el drama y toda la compañía, usted viene y se enfocó y eso le amargó toda la existencia, no solo a usted, al esposo, a los hijos y a todo el que se le acerque. Cuando se ciega la mente de uno y saber que uno tiene tantas cosas buenas que Dios le ha dado, que de repente chocó un carro. Que de repente hay un hermano con mecha corta a decirle, hermano, ya está. Pero no todos son así, también hay gente que es buena onda, pero como ya uno, no, es que todos son iguales, entonces a veces por una emotividad nuestra decimos, no, es que todos los cristianos son iguales, es que todos son malcriados. Cabal, ahorita que somos la burla del mundo, va, que viene y este hombre que en 1980 fue el que dijo que... Pastora, me perdura, pero tiene una llamada de Baja California. Ay, no me digan, entonces iba a criticar a alguien gringo, entonces mejor ya no. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Tu mamá, soy pastora, soy una de Iglesia Juan Catechón, de Tijuana, Baja California, México. ¿Sí o no? No le escucho mucho, le oigo entrecortado, amor. Ah, sí, le hablo de Tijuana, México. Mi pastora, soy de Chávez, Iglesia Cristo, la verdad de vida de Tijuana. Ah, bien. Es una consulta, por favor. Díganme, mi amor. ¿Me escuchas? Sí, 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 la escucho. La escucho, sí la escucho. Pero creo que esa fue la llamada. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ay, perdone. Es que algunas veces, no, le estaba diciendo que con respecto a lo del ridículo, ¿verdad? Porque todo el mundo pensaba que el sábado era el fin del mundo. Bueno, yo no pensaba que el sábado fuera el fin del mundo, pero me daba una risa a los jóvenes. Ay, Dios, no me quiero reír de ellos, pero más o menos. A mí también. Yo sí me reí de los míos. Pero ya póngale, había, yo conozco uno que le dijo a su prima, ¿verdad? Mira, ¿será que me puedo ir a quedar a tu casa? ¿Cuándo qué? Porque mis papás son consagrados, de plano se van a ir. Y entonces le dice la prima, ¿qué? ¿Vos te vas a quedar? O sea, sí, vos sí te vas a quedar y yo creo que yo también, así que me vas a cuidar a mí. Mejor unámonos, ¿verdad? Entonces yo les decía a algunos, ¿verdad? Que aquí les cuesta controlar su carácter en la iglesia. Entonces les decía, miren muchachos, como ustedes de plano se van a quedar. Entonces les decía yo, aquí están las llaves del carro y las llaves de la casa. Y la iglesia, está bueno. O sea, ahí predican, porque todos modos la iglesia va a quedar para los que se van a quedar a la gran tribulación con el Anticristo. Ahí les encargo, porfa. Entonces, no, pastora. Entonces yo les bromeaba. Bueno, entonces si mañana ya no aparecemos, les decía yo. Y de pura guasa, les voy a contar, de pura guasa, se nos iba a ir la luz el domingo. Entonces algunos vinieron y entonces no encontraban al pueblo, porque se canceló el culto el domingo en la mañana. Pero unos estaban tan friqueados, tan friqueados que, Dios mío, si se fueron, Dios santo. Le conté que el guardia me dijo, ay, en la mañana yo pensé que se habían ido, que ya había sido el arrebatamiento. Y ahorita, cómo me alegra verlos en la tarde. Nunca le había dado alegría. Ay, cómo me alegra que estén aquí. Yo me reía. Yo digo yo, fíjense que en medio de todos somos conscientes de que no somos disciplinados, de que no hemos buscado la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es difícil morir a nuestras emociones. Sin embargo, cuántas cosas es necesaria que nosotros dominemos. Póngale hasta nuestra lengua, disciplinar nuestra lengua. No siempre se dicen las cosas, ¿verdad? Ay, esta que me cae re mal. Si yo digo eso de alguien, yo ya la marrepa. Si soy quien soy, difícilmente alguien va a decir, a la pastora opina eso porque esta debe ser a saber que endemoniada. Entonces, cuánta cosa nosotros tenemos que disciplinarnos. Y me impactaba, ¿por qué? Yo solo le quiero decir eso. Porque cada cualidad que nosotros tenemos, si se hace realmente una costumbre en nosotros, la cualidad, Dios nos da el privilegio de hacer una ley con ellas. Y hay una ley que se llama la ley de la brújula, que es que Dios nos pone de guía de otros. Entonces, muchas veces la gente quiere liderar, pero la gente no es disciplinada. Y aunque tengan una unción y una comunión con el Señor muy hermosa, Dios no les concede ser guía de otros porque ellos no son disciplinados. Que fue el caso de Moisés, Moisés los guió en el desierto, sin embargo Moisés no fue disciplinado con sus emociones. Y al no ser disciplinado con sus emociones, él necesitaba un hombre que fuera disciplinado como Josué. Que Josué dice que mientras que Moisés, el Señor descendía con su nube, él todo el tiempo, quiere decir disciplina, estaba fuera de la tienda, esperando. Pastora, disculpe, tiene una llamada de nuevo, no sé si es la misma, pero tiene una llamada. ¿Dios le bendiga? ¿Dios le bendiga? ¿Bueno? Sí, mi amor, Dios le bendiga. ¿Bueno? Dios le bendiga, hermana Ninozcar, Dios le bendiga. Soy pastora Sonia de Tijuana, México, quería hacer una consulta. Dígame. Mire, quería preguntarle, para disciplinar a algún líder de la iglesia que ha estado con rebeldías en su trabajo en la iglesia y que piensa que sabe más que el pastor, que no quiere conocer su error. Por favor, ¿qué me consejaste, doctor? Bueno, primeramente, si es un líder varón, obviamente, que lo discipline tu marido. Porque ocurre que la disciplina normalmente por boca de mujer es más difícil de asimilar. Sobre todo, alguien que es tan rebelde abiertamente, ¿verdad? Yo creo que hay que sentarle y decirle, mira, es tiempo de que te pongas a descansar, porque no estás siendo de edificación para nadie, sino que estás causando división. Y eso no está bien, ¿verdad? Yo creo que controlando nuestras emociones, controlando nuestras emociones delante de él y no ofendiéndonos, porque no estamos defendiendo nuestra honra, sino estamos cuidando de la iglesia. Muchas veces se tiene que hablar con gente y decir, amor, es bueno que te sentes, no importa que me estés criticando, ¿verdad? O sea, sino que es bueno que te sentes porque estás haciendo daño, ¿verdad? Y entonces ahorita te vas a sentar. Y si tú, yo voy a tener una disciplina tutelar, gracias amor, yo voy a tener una disciplina tutelar, se le llama eso. Tú te vas a sentar y vas a descansar, ¿verdad? Tú vas a descansar, vas a venir a los cultos y vas a descansar y vas a decidir si realmente nosotros somos la iglesia en la que tú vas a crecer. Sin embargo, si tú empiezas a murmurar de nosotros, entonces la disciplina deja de ser tutelar y llega a ser una disciplina abierta. La disciplina abierta es que yo voy a dar explicaciones de por qué te senté. Es como en el caso de alguien que cae en adulterio. El caso de alguien que cae en adulterio, se le da una disciplina tutelar por causa de la familia, ¿verdad? Porque tiene hijos, porque tiene esposa, entonces se le dice, ¿sabes qué? Decirle a tu esposa que te vas a sentar, pero quiero que vengas siempre, pero no vas a servir por un tiempo por tu caída. Sin embargo, solo tú y yo lo vamos a saber. Pero si tú vienes y dices, no, que la pastora yo no sé ni por qué me sentó, entonces agárrate. Porque entonces la disciplina deja de ser tutelar y se vuelve disciplina pública. ¿Por qué? Porque somos llamados a cubrir, digo yo, no los pecados, sino para tener misericordia con el pecador. Sin embargo, no podemos asimilar toda la disciplina de aquellos que se comportan como rebeldes. Entonces, llámalo cuando le llames y cuando le pongas en disciplina, ponlo enfrente de varias personas. Quiere decir que llama a dos o tres líderes y diles, hermano, yo quería hablar con él y que ustedes me sirvieran de testigo para que esto realmente no se tergiverse. Porque cuando uno trata con un rebelde, lo que ocurre es que tú dices, fíjese, hermano, que yo he sentido que usted ha estado un poco mal con nosotros. Y él sale y dice, fíjese que la pastora o el pastor me dijo que yo era un inútil, ¿verdad? Porque lo que ocurre con un rebelde es que siempre trata de autojustificarse. Entonces, es bueno que tú busques dos o más testigos. Yo normalmente lo hago. Cuando yo, hay una gente muy conflictiva, muy conflictiva, que yo sé que aparte de eso tiene espíritu de mentira, yo llamo dos o tres personas y yo digo, ok, amor, yo te voy a hablar enfrente de ellos porque no quiero que después salgas diciendo esto y esto. Pero ellos sirven de testigos mudos, ¿verdad? De testigos mudos de que yo te dije esto, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros mismas nos disciplinemos. Por ejemplo, yo no sé cuál sea el caso de tú, pero no te vayas a poner a llorar al ponerlo en disciplina. Es que no, aparte me ofendiste. No, 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 no. El control y la disciplina de emociones es importante para todos. Yo pienso que uno tiene que saber que cuando se disciplina un hijo, yo no sudo. Nosotros disciplinamos por edad con mi esposo. El que tiene cinco años, tiene cinco años y son cinco fajazos. El que tiene doce, son doce fajazos. Pero así como me ves a mí, así doy, con esa tranquilidad, ¿verdad? Yo nunca, mi hija más pequeña no tiene, nunca le pegué, nunca le di. Pero a los cinco años le di por primera vez porque me respondió mal. Entonces le di cinco fajazos. Y entonces ella nunca había probado el llorar con sollozos. ¿Verdad? Entonces yo le dije, amor, porque te amo. Y entonces le di cinco, ¿verdad? Y entonces yo me fui a mi cuarto. Y pero ella nunca había probado que se atragantara con su respiración. Entonces nosotros sacamos la broma porque ella llegó y... Mamá, no sé, ¿qué me pasa? Que se me está atrapando todo. Entonces le dice, si me muero es tu culpa. Si me muero es tu culpa, me decía ella. Y entonces yo decía yo, ¿cómo así si te morís? Si me muero es tu culpa. Mira, se me consta, se me consta, decía ella. Y entonces ahora cada vez que me hace un drama me duele la cabeza. Entonces yo le digo, si me muero es tu culpa. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que tratar de ser lo más sobrio para dar una disciplina. Lo más objetivo para dar una disciplina. Y sabiendo que realmente un líder en rebelión, a menos que el ministerio sea muy niño, puede llegar a causar una gran división. De lo contrario, de la manera disciplinada y de la manera más paciente, perfectamente se le puede poner en disciplina a un líder. ¿Por qué? Porque hay hijos que necesitan ser jalados de las orejas. Hay hijos que no dejan de hacer cosas malas porque uno no se los dice. Entonces, hay veces que hace falta que uno le diga, vení para acá, eso sí me ofendió. Eso sí me ofendió. Eso no está bien. ¿Verdad? Ah, pero te vas a enojar en el momento la disciplina no es agradable, pero después da frutos apacibles de justicia. Eso no está bien. Entonces, es importante. Muchas veces queremos liderazgo y la ley de la brújula es que tú vas a guiar a otros. Pero la ley de la brújula se va a dar cuando tengas la cualidad de tener la disciplina como parte de tu vida. Sé que tenemos muchas cosas que decir, pero ya están todo el mundo así. Hasta clientes oscuros se pusieron para así, todo el mundo así. Bueno, espero que te haya servido. Creo que a nosotros nos ha servido muchísimo más porque nos sirve para nuestra vida diaria. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Linosca de Ponce. Un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonizanos en nuestra próxima edición Ejército de Mujeres.